LAMBACITO PRODUCCIONES PARA EL TRANVÍA FANTASMA Esto, aunque usted no lo crea, sucedió en un canal de cable en el programa ALMABELLA LLEGÓ Donde aparece gente muy freak Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia Con ustedes, LA CONDUCTORA Buenas tardes para todos, a Uruguay y Paraguay Bueno, en la última entrevista del día tenemos a Zulma Loboto Quien va a asesorar a la capelletini Ella es un travesti que quiere triunfar bailando en la TV Hola Zulma, gracias por venir Gracias Alma Bella por invitarme a tu programa Que lo escucha todo el mundo Hasta en los Estados Unidos Y también te agradezco por la reconciliación Porque no puedo olvidarme que tu programa me lanzó a la fama Y por otro lado tenemos como invitado a ella, que es el pastelero de profesión, bailarín que quiere triunfar y se nos ocurrió que Zulma la puede asesorar La capelletini, lo recibimos con un aplauso Gracias Ana Bella, que bonita que sos Gracias por darme esta oportunidad Y si, quiero triunfar bailando en TV Porque yo bailo, yo bailo como una loca Me transporta Una vez estaba bailando como fuera de mi en un boliche gay y me caí del escenario Me di un golpazo Y el público aplaudió como unos locos Creían que era un truco Claro, me llegó la data Se nos ocurrió con la producción del programa que Zulma te asesora Para que avances rápido en tu carrera ¿Cómo andas del brazo Zulma? Ay mirá, del brazo un poquito mejor Pero calculá, es el derecho Me cuesta horrores vestirme ¿Ves este vestido tan bonito que tengo puesto? Es de Joel Joel De la calle Independencia 555 Verazate Bueno, chivos no Zulma ¿Cómo la podés asesorar a la capelletini? No tenemos mucho tiempo Mirá querida, esto es muy difícil Imaginate como empecé yo Viviendo en un garage Haciendo pis en un tarro Los vecinos me hacían cagar cuando salía a la calle Y en tres meses Mirá donde estoy Me quiere todo el país No puedo caminar por la calle corriente Porque me acechan con los autógrafos Las fotos Ese es el amor que me tiene la gente Ay Zulma Quiero triunfar como vos ¿Qué consejo me podés dar? Un asesor de imagen Porque no te veo No te veo Con ese vestido blanco Lleno de volados Tan poco sexy Esos zapatos de punta redonda No querida, no Tenés que tener un asesor de imagen Una maquilladora Un abogado Para que no tengas problemas Y nunca, nunca firmes un contrato en blanco Ay querida También tenés que cambiarte el nombre Capelletini Me suena A comida Me suena a comida Por favor Ponete un nombre más sexy Más fashion Ay no A mí me gusta limpiar Bailar mientras limpio la casa Y todo queda limpito Yo no vivo entre la mugre Decime Capelletini ¿Estás en pareja? No Hace 20 años que estoy sola Perdí mi gran amor Me traiciono con otro Bueno Ya estoy sola Y una curiosidad ¿Qué haces con el pendorcho? ¿Vos sos operada? No Yo lo tengo Me lo ato hacia atrás Con la cinta de embalar ¿Y eso no te duele? ¿Y cómo? Más cuando te lo despegas Te tira los pelos Yo uso cinta quirúrgica Claro Pero es más cara Bueno chicas ¿Quién quiere bailar? ¿Zulma? ¿Capelletini? Yo Yo quiero bailar Me muero por bailar ¿Qué pista me van a poner Alma Bella? Le explico a la gente Por qué esto es radio Qué manera de girar la cabeza Y el cuerpo ¿No se marea Zulma? Uy, uy Se le cayeron los dientes No tenemos más tiempo Se los cuento mañana Chau La capelletini giró tanto 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 Que sus dientes postizos Cayeron en el escritorio De Alma Bella No se pierda el próximo capítulo Por este mismo programa Por esta misma emisora A la misma hora Porque esta historia Continuará Continuará Unacida Hasta la otra No se pierde la misma Una edición Para gas Para gas Para gas Para gas Y encima Y encima Y encima Puás